Agrobio. Empresa. El desafío. Agrobio nace en 1995 con el objetivo de dar soluciones biológicas a la agricultura y garantizar la seguridad alimentaria. Pionera en España en producir abejorros para la polinización natural, mostró que es una técnica respetuosa que asegura frutas y hortalizas mejores y más sabrosas. Veinte años después, Agrobio sigue trasladando su experiencia a gran parte del planeta y es un referente mundial para los productores, comercializando más de un tercio de las colmenas destinadas a polinización tanto en cultivos bajo plástico como al aire libre. El desafío del control biológico. El siguiente gran reto de Agrobio fue cambiar la mentalidad de cómo la agricultura intensiva debía enfrentarse a las plagas de los cultivos. Hoy, más de un 70% de las hortalizas exportadas a Europa son producidas en cultivos limpios, donde las plagas son combatidas por sus depredadores naturales. Esto es posible gracias a la constante relación entre nuestros técnicos de campo y el agricultor, al que asesoran para proteger sus plantas con insectos beneficiosos y conseguir excelentes resultados de producción libre de residuos. El equipo de I más D es el eje vertebral de la empresa. Sus investigadores buscan soluciones biológicas para las plagas que aún no la tienen, observando lo que sucede en la naturaleza desde hace miles de años, donde toda plaga tiene su enemigo natural coexistiendo en equilibrio. En la agricultura intensiva, la aparición espontánea de insectos beneficiosos es insuficiente para combatir las plagas eficazmente. Partiendo de estos principios, los investigadores desarrollan procesos que permiten la multiplicación masiva de insectos autóctonos, depredadores naturales, para acabar con las plagas con gran efectividad y siendo respetuoso con el medio ambiente. El desafío Residuo Cero Actualmente, el control biológico y la polinización natural de AgroBio están implantados en más de 30.000 hectáreas y transfiere su conocimiento a múltiples delegaciones agrícolas de todo el mundo. El desafío ahora es avanzar hacia el Residuo Cero, una exigencia demandada por el conjunto de los consumidores, donde no sea necesario el uso de productos químicos y miles de personas puedan trabajar en unas condiciones ambientales saludables. AgroBio apuesta por la calidad, la seguridad alimentaria, la responsabilidad medioambiental y el equilibrio natural. Muchas gracias. Gracias. Gracias.